Muy buenas tardes para todos. Un saludo fraterno desde Colombia. Soy Marcela Fama Pereira, pediatra y presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hoy quiero darles la bienvenida a nuestras jornadas virtuales al APE 2021. Y tengo el honor de empezar nuestra programación con un tema de muchísima actualidad, como lo van a ver en el transcurso de estos próximos minutos, sobre vacunas. ¿Qué tenemos en vacunas en actualidad hoy día? Y para ello voy a presentarles a nuestros conferencistas de lujo y tenemos al doctor Carlos Torres Martínez, quien es pediatra infectólogo colombiano y de la Universidad del Bosque en Bogotá. Y nos va a hablar sobre en qué consiste el enfoque sindémico en tiempos de pandemia COVID-19. Pero el doctor Carlos Torres es infectólogo pediatra del Hospital for Sick Children's en Londres y es magíster en epidemiología y estadística médica del London School y Medicina Tropical. Profesor de infectología pediátrica de la Universidad del Bosque en Bogotá. Además, es visiting lecturer del Institute of Child Health en Londres y es MBA de la Universidad de los Andes en Bogotá y miembro del Comité Académico de Vacunas de Sleepy. Carlos tiene más de 60 publicaciones en revistas indexadas y capítulos en libros y textos. Es investigador y conferencista. Nuestro segundo invitado de la tarde de hoy es el doctor Juan Pablo Torres Torretti, quien es profesor asociado de la Universidad de Chile. Y nos va a hablar sobre la experiencia en vacunación COVID-19 en Chile, precisamente. Él es pediatra infectólogo, PhD, profesor asociado en el Departamento de Pediatría del Hospital Calvo McKenna y director de innovación en la Facultad de Medicina y es miembro del directorio de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y de la Sociedad Chilena de Infectología. Es miembro del Consejo Asesor para la Apertura Escolar del Ministerio de Educación y Salud de Chile. Y para cerrar nuestro bloque de vacunas en épocas de COVID-19, el impacto a corto y largo plazo en la salud de niños y adolescentes en América Latina, como reza nuestro eslogan de las jornadas, tenemos al doctor Alejandro Díaz, pediatra especialista en enfermedades infecciosas, colombiano también, y quien nos adentrará en el mundo de las vacunas contra COVID-19 en niños y adolescentes en que vamos. Un tema de mucha actualidad y que los pediatras necesitamos y queremos saber en este momento cada vez más. Completó sus estudios en enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad CES de Medellín, Colombia y posteriormente en el Hospital Infantil de Columbus, Ohio, en Estados Unidos. Quiero agradecer a nuestros conferencistas de la tarde de hoy y recordarles que al final de nuestra jornada tendremos una sesión para que todos puedan ir haciendo sus preguntas por nuestra plataforma. Bienvenidos todos y muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de este importante evento y a todos los miembros de la Asociación Latinoamericana de Pediatría por tenerme para dar esta conferencia en el día de hoy. Esta conferencia va a hablar del tema de moda, pandemias, sindemias en el enfoque actual del COVID-19. No tengo ninguna declaración de conflicto de interés y también planteo mis requisitos para una conferencia en cuanto a autonomía, independencia, opinión y libertad de expresión. Bueno, sin más demora quisiera decir que una sindemia en el término más simplista es cuando dos o más epidemias interactúan sinergísticamente. Como resultado, entonces se genera un exceso de carga de enfermedad o de las dos, pero mucho cuidado con esto, en un sitio o en una población. O sea, las sindemias son locales, no son globales, cambian de sitio en sitio y cambian a través del tiempo. Y este exceso de carga de enfermedad es mayor que la suma de las dos epidemias. Por eso podemos decir que el COVID-19 es una sindemia geopolítica, como vamos a ver más adelante. Pero no se trata de que haya una o dos enfermedades o tres coincidiendo al tiempo. Se trata qué hay detrás de esas condiciones. Cuál es el complejo biosocial que haya detrás para que se produzca una coocurrencia con interacciones sinérgicas. Y esto promueve un efecto negativo mayor que agrava el que ya trae cada una de ellas. También hay ciertos sinergismos biológicos en la sindemia. Podremos tener entre las condiciones marcadores bioquímicos sanguíneos comunes o hacer que un órgano se afecte por un agente infeccioso, haciendo que el otro a su vez se disemine. O intercambio de genes entre agentes patogénicos, qué sé yo. Diferentes tipos de sinergismos biológicos. Pero enfatiza el modelo sindémico la relevancia de los factores biológicos, sociales, ambientales y políticos. Y esto es muy importante para entender qué pasa con el COVID. En esta gráfica tal vez vemos esto de una manera más fácil de entender. Una enfermedad 1 con una enfermedad 2 producen una serie de interacciones que a su vez están basadas en un concepto biológico, psicológico o social. Y con unos factores facilitantes que son estructurales o sociales que permiten que las dos enfermedades se promuevan la una a la otra. Y la mejor forma de entenderlo es el editorial de Richard Horton, que es editor jefe de Lancet en septiembre del año pasado, donde él planteó esta novedad. Que el COVID-19 era una pandemia, que era una sindemia. Y dice el doctor Horton que la sindemia es algo que no es únicamente una comorbilidad. Que las sindemias se caracterizan, como ya dije, por interacciones biológicas y sociales que hacen que la susceptibilidad de una persona hacia estas condiciones se ponga en peligro o se agrave o aumente sus malos pronósticos de salud. Y finalmente que las condiciones que llevan a una sindemia como el COVID-19 deben, para su control, no depender de una vacuna ni de un medicamento, que es lo que mucha gente espera, sino de una visión más grande por parte de toda la comunidad y la sociedad que promueva educación, empleo, vivienda, alimentación, ambiente. Y entonces, con eso en mente, tal vez, este paper de One Health, publicado este año, tal vez altamente recomendado, determina cómo con un agente como el SARS-CoV-2 habrá factores ambientales sociales determinantes que a su vez se relacionan con determinantes bióticos y abióticos, como los que ven en la diapositiva, que hacen que todo esto suceda como un fenómeno que el SARS-CoV-2 apenas es como el agente desencadenante. Y como en sindemia siempre pensamos en enfermedades infecciosas y nos llaman a los infectólogos a hablar de eso, las noticias es que las relaciones endémicas entre COVID y otras condiciones se dan más para enfermedades no transmisibles. O sea, de pronto en la parte de abajo vean entonces de esta diapositiva cómo tengo el COVID-19, co-infecciones, resistencia antimicrobiana, desnutrición, fragilidad, pero aparece esta palabra que dice NCD en inglés, Non-Communicable Diseases, enfermedades no transmisibles, y además salud mental. Y entonces la superposición entre altas tasas de COVID y enfermedades no comunicables o no transmisibles sugiere una carga de sindemia muy alta, porque además las comorbididades se intersectan. Entonces vemos que decimos que el problema es la epidemia de obesidad, que es la hipertensión, que es la de violencia, que es la de no acceso a información, a tecnología. Bueno, en esta diapositiva compleja ustedes pueden ver eso. Y entonces estas enfermedades no comunicables se vuelven un factor crucial para el desarrollo de malos desenlaces, tanto de la COVID, como de las enfermedades no comunicables. Y de nuevo entenderemos con esta diapositiva por qué simplemente aplicar vacunas no va a ser la solución final de esto. Y aquello es un poco escéptico sobre el tema. De pronto les traigo esto que me llamó mucho la atención, porque este es un paper publicado en donde habla de la investigación global en sindemias del 2001 al 2020, y es un análisis de metaconocimientos. Y lo que ustedes pueden ver son diferentes spots muy calientes acá de investigación, pero si nos situamos acá como en la esquina derecha superior, tengo al COVID-19, y cómo se interrelaciona con factores, por ejemplo, veamos acá como hepatitis C, tuberculosis, salud, adolescente, sindemia, VIH. O sea, el estudio de la sindemia lleva a todo esto. Y una enfermedad sindémica que nunca, digamos, la enfrentamos como tal en el área académica es el modelo del VIH, porque es que en el modelo del VIH hay unas adversidades de la vida temprana, problemas psicosociales asociados a eso, y vulnerabilidad al VIH. Por eso superar el VIH es tan difícil, y nos vemos en líos para eso. Y tal vez, combinando las dos cosas que he hablado, COVID-19 y VIH tienen una extraordinaria relación sindémica en cuanto a estas dos condiciones, al uso de sustancias o al abuso de sustancias, a salud mental, a desnutrición, a co-infecciones, a otras infecciones de transmisión sexual, y nuevamente enfermedades no comunicables. Y esta es la sindemia que padece la persona que vive con VIH dentro de la pandemia del COVID. Entonces, sí entendemos todo lo que está pasando. Ahora, digamos, entremos en una segunda parte, que ya son las interacciones entre el virus SARS-CoV-2 y otros virus, tal vez primero en el entorno de infecciones tropicales, porque estamos en Latinoamérica. Y la epidemia SARS-CoV-2 se superpone a una cantidad de enfermedades infecciosas que vemos nosotros en nuestros países todos los días. Malaria, esquistosomiasis, tuberculosis, hepatitis C, VIH, dengue, y otras que no son infecciosas, que son aquellas que ya cité como no comunicables. Pero también se sobrepone a la influenza y al virus y cité al respiratorio y a otras condiciones respiratorias. Y estas interacciones y estas co-infecciones son relevantes. Hay ejemplos previos. Todos hemos sabido la relación de malaria con enfermedades tropicales olvidadas. O de malaria con Epstein-Barr, recuerden el linfoma de Burkitt, o de estongiloides con VIH. Entonces, digamos, el caso del COVID-19 y el dengue podría ser un buen ejemplo para en esta conferencia, como tenemos limitación de tiempo, rápidamente ejemplificar de qué se trata una pandemia. Y miren el dengue en las Américas hasta el 2021. Y ustedes pueden ver, bueno, esto es hasta semana, tal vez semana 14 del 2021, pero fíjense que en pleno año pandémico del 2020, los casos de derechos en muchos países no bajaron. Miren a Brasil con millón y medio de casos, en Paraguay con 220 mil casos, mucho más que en el 2019-2018 con las personas en cuarentena y encerradas. Entonces, aquí hay algo más de fondo que simplemente el hecho de estar en cuarentena. Estos son los casos totales de dengue, dengue grave y la letalidad en América hasta el 2020. Y se mantienen en una proporción muy parecida, una pequeña disminución. Ha habido dos publicaciones recientes sobre dengue y COVID-19. La primera, Clinical Infectious Diseases, publicada a finales del año pasado, en la que mostraba que el haber tenido dengue previamente estaba asociada a menor riesgo de muerte. O sea que como que la persona que hubiera tenido dengue, tal vez por alguna interacción inmunológica, inmunidad entrenada, se defendía mejor. Y vean que en este log-run test, ustedes pueden ver cómo con no historia de dengue, la mortalidad es notablemente mayor que con historia de dengue. Y nuevamente aquí mirando el HR, el hazard ratio, la historia de dengue, digamos como que protege contra la muerte. Eso nos puso bastante positivos sobre el tema, pero resulta que esto acaba de salir. Salió hace un par de semanas en Brasil. El artículo se llama Epidemias Interactuantes en la Amazonía Brasilera. Y lo que muestra es que hay una asociación entre la infección previa por dengue en el año anterior y mayor mortalidad en adulto mayor. O sea que dio un resultado completamente diferente al estudio anterior, demostrando las dificultades que tenemos para un poco entender estas interacciones. Y en este estudio que les estoy mostrando, se ve por ejemplo en esta una de las tantas tablas de este estudio, que el riesgo mayor o de enfermedad sintomática asociado a la edad se aumenta hasta 1.5 veces en personas de 6 a 15 años comparado con niños pequeños y hasta 10 veces para mayores de 60 años, tanto en mortalidad como en enfermedad sintomática. Y para terminar el tema del dengue, esto es en mi país, en Colombia, acá, en donde tenemos departamentos o estados como en otras partes. Y así como vemos estados en los que hay, habiendo más dengue, más COVID, perdón, menos dengue. Esta es la parte de la costa atlántica, algunos de ustedes conocen Cartagena, Barranquilla. En esta parte tenemos más COVID, pero menos dengue, con la gente encerrada. Vemos departamentos como el Valle del Cauca, donde queda una ciudad muy importante, la tercera más importante del país, la ciudad de Cali, en donde vemos que el dengue se asoció con altísimos niveles de COVID-19. Bueno, terminemos ahí el tema de dengue y miremos qué pasó con otras circunstancias que parecen no obedecer a la misma lógica. ¿Llegó a pasar la tuindemia entre influenza y COVID-19? Tal vez no. En el año 2020, ustedes pueden ver en Estados Unidos como los casos de influenza casi que pararon automáticamente cuando la pandemia COVID-19 subió. Y esto que publicó Pediatrics hace menos de una semana, es el número de casos de infección respiratoria en el 2020 y casos de influenza y virus incitial respiratorio en los Estados Unidos, comparando desde el 2016. Y lo que vemos es que en general los casos disminuyeron más influenza que virus incitial respiratorio. Para no quedarnos solamente en los Estados Unidos, miremos Chile, donde la actividad de influencia desde el inicio de la emergencia también cayó y ustedes ven en la línea azul de abajo 2020 prácticamente sin casos de influenza comparado con años anteriores. Nuevamente, esto tomado del Instituto de Salud Pública de Chile muestra cuando comienza la pandemia los casos en disminución. Hasta ahí entonces habría una relación antagónica entre las dos. Esto también pasó aquí en Colombia. Sin embargo, tal vez con influenza no hemos visto esto, no estamos muy seguros que el segundo año vaya a ser exactamente igual, pero claramente hay un incremento de virus incitial respiratorio que preocupa en diferentes partes del mundo. Y aquí les traje unas diapositivas, unos screenshots de Australia, del Reino Unido y de los Estados Unidos mostrando preocupantemente cómo en estas últimas semanas ha habido un aumento de virus incitial respiratorio en medio de la pandemia. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Terminemos con una parte final que es como un poquito más práctica. ¿Cuáles son las relaciones entre pandemia e incremento de enfermedades de prevención prevenibles por vacunas? Esto ya lo hemos discutido mucho y ustedes lo han visto en muchos simposios anteriormente. Solamente para mostrarles la caída en tasas vacunales en la mayoría de nuestros países que nos ponen en riesgo para ciertas enfermedades como veremos el sarampión más adelante, en las cuales si ustedes comparan 2018-2019 con el 2020-2021, si bien los casos disminuyeron para los brotes que teníamos en estos años, seguimos teniendo más de 8.000 casos de sarampión en Brasil en el 2020, que además afectaba a todas las edades, que es muy importante, no solamente a los niños, sino a mayores de 60 años y a otras personas. Y esto mismo se vio en México con la afección de diferentes edades. Termino mostrándoles dos textos para quienes estén interesados en esta filosofía de la pandemia, en esto del tema de la sindemia. Peter Hottes, por un lado, pediatra, infectólogo, virólogo, sobre prevención de la próxima pandemia. Y finalmente, nuevamente, Richard Horton de Lancet con la catástrofe del COVID cuando plantea el tema este de la sindemia. Y de este libro, tal vez el de Peter Hottes, veamos que los factores que generan epidemia y endemia no están resueltos. Y mientras no se resuelvan, tenemos el riesgo de próximas pandemias o de sindemias que se van a prolongar. O sea, cómo podemos nosotros avizorar el tema de la pobreza en nuestro continente, así pase la pandemia o se declare que la pandemia ha sido superada. O qué tal el tema de la urbanización. O qué tal el tema anticiencia o el cambio climático. Solamente como una reflexión para ver que el problema va mucho más allá de inventarnos una vacuna. Y para nosotros en Latinoamérica, el tema de las migraciones, Colombia en particular ha sido víctima importantísimo de las migraciones de Venezuela. Miren la cantidad de personas migrando a este país, lo cual dificulta muchos de los temas de salud y de atención a la población. Pero no solamente es acá. Vean la publicación de migraciones en la Unión Europea en tiempos de sindemia. Y fíjense nuevamente, sindemia. En conclusión, la pandemia COVID-19 es una oportunidad de aprendizaje. Eso es cierto. El concepto de una sola salud en el mundo, o sea, de la salud animal, de la salud del ambiente y de la salud de los humanos, se debe volver una nueva prioridad. El desafío es saber si la sociedad que tenemos es capaz de afrontar los problemas de salud coexistentes. Y ante esto existe una dinámica muy compleja entre un problema nuevo, en este caso COVID, desafiante y mortal, y las condiciones que venían desde antes y que se han acentuado. Endemias, crónicas, capital de conocimiento, competencias y prácticas de la población en cada región del mundo. Se requiere, sin duda, por parte de nosotros los médicos también un entendimiento sindémico de salud y enfermedad. Y no solamente de nosotros, sino de los hacedores de políticas de salud pública y generales. Y finalmente, la prevención y el manejo de una nueva pandemia requiere estrategias que involucran el liderazgo político, económico y científico, buscando el control de las condiciones sindémicas asociadas. Agradezco muchísimo su atención y estoy pendiente de preguntas o de comentarios en la sesión correspondiente. Muchísimas gracias. Hola, un saludo a todos, a todas. Soy el doctor Juan Pablo Torres, prefectólogo de la Universidad de Chile, Chile, y quería compartir con ustedes esta presentación de las experiencias de vacunación de COVID, la experiencia que hemos vivido principalmente en nuestro país en el contexto de la pandemia, la declaración de conflictos de interés. Y contarles que en Chile actualmente hemos tenido una gran cantidad de casos con muchos países de la región en Latinoamérica. Una primera por el año pasado, otra que comienza desde marzo. Recién ahora en las últimas semanas se está empezando a evidenciar una baja en el número de casos. Pero si vemos los casos confirmados en Chile, uno de cada 12 chilenos ha tenido detección de SARS-CoV-2 y lamentablemente uno de cada 550 aproximadamente ha fallecido ya sea con o por infección del virus. Y con una ocupación de las camas de unidades de cuidado intensivo que hasta el momento es bastante alta y recién ahora en este último tiempo empieza levemente a bajar, pero todavía con una situación muy dinámica. Dentro de la experiencia ha sido muy importante tener una alta cantidad de testeo. Ustedes pueden ver que gracias a una implementación, incluso con colaboración de los laboratorios universitarios y algunas empresas de salmonicultura, sobre todo en el sur del país, se ha logrado tener un aumento significativo en la cantidad de exámenes de PCR, iniciando con unos 3.000 o 4.000 exámenes al día y actualmente haciendo casi 70.000 exámenes cada día para tener una búsqueda muy activa a través de estos exámenes de la infección. Y actualmente vemos que en los últimos siete días los pacientes que más se están ocupando en las unidades de cuidados intensivos, luego partir con un esquema de vacunación en el país desde febrero, desde el 2 de febrero en adelante, son pacientes de 60 a 69 años, pero también algunos más jóvenes y eso se ha evidenciado en esta segunda ola donde ha predominado la variante P.1, la variante gamma de Brasil, que afectó a personas en general más jóvenes que lo que vimos en la primera ola, que fueron pacientes más bien de mayor edad. Y los fallecidos pueden ver ustedes la distribución por rango etario, sobre todo mayores de 70 años, pero alguna fracción también entre 60 y 69, incluso entre 50 y 59 años de edad. Chile estableció un plan de acción para la pandemia en diferentes áreas, con cuarentena, obviamente con medidas de mitigación, de restricción de circulación, pero incluyendo en ello obviamente una estrategia de vacunación. Y dentro de eso, como les decía, la estrategia global contempló reforzar la red de salud, aumentando el número de camas, se ha cuadruplicado prácticamente el número de camas UCI que había en el país, previo a la pandemia a lo que hay ahora, integrando el sistema de salud público y privado en una sola gestión, y también, como les decía, aumentando la capacidad de testeo. La estrategia de trazabilidad y aislamiento no ha habido un énfasis muy fuerte, ha sido un poco tratando de aumentar el rol, sobre todo, de la atención primaria o ambulatoria, pero sigue siendo bastante complejo tener una estrategia de trazabilidad y aislamiento potente. Y sí, se comenzó tempranamente a tener una estrategia para obtener las vacunas lo antes posible, tanto con un comité asesor, un comité interministerial de ciencias, relaciones exteriores y salud, y apoyando también, y creo que eso fue positivo, armando consorcios universitarios que pudieran hacer estudios de fase 3 de diferentes vacunas. En Chile se están realizando estudios de la vacuna Janssen, Oxford, Sinovac y CanSino en adultos. Todas estas vacunas ya han sido aprobadas por el Instituto de Salud Pública, así que están en uso en el país y, como les decía, con una participación muy importante de las universidades, como las universidades de Chile, las universidades del área sur del país, la Universidad Católica, entre otros, que reforzó, de alguna manera, la posibilidad de poder también optar posiblemente a una mayor cantidad de vacunas disponibles. En esto se han asegurado varios millones de entregas de dosis. Estos son datos de hace un tiempo atrás, de algunos meses atrás. La verdad que la cifra total de compromiso de entrega de vacunas probablemente está ya más cercano al doble de esta cifra, de 35 millones, que a esta cifra actual. Y con una estrategia escalonada, en donde primero se empezó a vacunar a trabajadores de la salud y después en edades decrecientes, desde los 90 años hacia abajo, progresivamente a edades cada vez menores, a profesores y asistentes de la educación, ya comenzando desde febrero, pacientes con comorbilidades, eso fue entre febrero y marzo, y también algunos trabajadores definidos como esenciales. Incluyendo en esto, y también ha sido interesante, las embarazadas desde las 16 semanas ya están en vacunación en Chile, desde abril hasta la fecha, y los adolescentes desde hace algunas semanas atrás comenzaron su vacunación con vacuna de Pfizer entre los 12 y los 17 años. Entonces, en este momento, en el país ya se han vacunado estos grupos, que aparecen en estas barras superiores, las embarazadas, y todo el rango etario desde las edades mayores, 90 o más años, actualmente en la semana del 9 de julio, se están vacunando adolescentes desde los 16 años, pero progresivamente se ha ido bastando hasta llegar a los 12 años de edad, posiblemente en el próximo mes siguiente. ¿Cuál ha sido la percepción y la confianza de la vacunación en la población? Eso a veces se nos olvida ver cuál es el termómetro de la preocupación, por ejemplo, del contagio por el coronavirus. En esta encuesta que se hace periódicamente, estos son los datos hasta el 1 de julio del año 2021, aproximadamente un 60% está con una preocupación alta o bastante preocupación por el contagio del coronavirus. Y más o menos un 20-23% parece no estar muy preocupada del contagio. La disposición a vacunarse en general ha sido buena, aquí ya vemos los que ya están vacunados, la verdad es que hay una cantidad importante que ya está vacunado, y los que se mantienen con una negación a vacunarse, por lo menos en Chile han oscilado entre el 10-11%, partieron siendo un 20%, pero actualmente solamente un 2 o un 5%. O sea, hay una bastante buena predisposición o disposición a vacunarse contra el COVID. Y ustedes pueden ver aquí, en cuanto a la confianza de si van a llegar cantidad suficiente de vacunas al país, si va a tener acceso oportuno, si es que efectivamente se la va a colocar, etcétera, o si es que diferentes percepciones son las que se muestran aquí, en general también han sido afortunadamente en el país favorables, y en esto es muy importante contrarrestar información falsa o de difusión amplia que atente contra la vacunación, porque realmente el efecto que han tenido las vacunas en términos de seguridad y protección, hasta el momento como vamos a ver, han sido muy adecuadas. Y independiente si la vacuna es de un proveedor, vacuna de RNA mensajero de Pfizer, o de Sinovac, de China, vacuna inactivada, ustedes pueden ver que desde diciembre a abril, la confianza en la vacuna se mantiene o incluso puede ir en aumento. ¿Qué avances han habido entonces en la vacunación en el país y qué resultados hay hasta la fecha? Bueno, una de las cosas que tenemos que comentar es de que había una inequidad en el porcentaje de vacunación, si lo vemos en diferentes áreas del planeta. Mi país en Chile ha sido afortunadamente alta, efectivamente, como vamos a ver, y hay un alto porcentaje de la población vacunada, pero también hay otras áreas del planeta, por ejemplo en África, en donde ni siquiera han comenzado el proceso de vacunación, o bien están bajo un 1 o un 5% de su población total. Esta desproporción o inequidad en acceso a vacunas es lo que de alguna manera también puede mantener la producción de variantes, debido a que en esa zona circula en mayor cantidad y más libremente el virus, y que hay más probabilidades de generar mutaciones que terminen generando variantes. Y eso es lo último que ocurrió con la variante de la India de aparición y detección hace pocas semanas también en Chile, en mi país. A la fecha se han administrado más de 23 millones de dosis de vacunas, incorporando entonces y teniendo ahora un 84% de la población objetivo, Chile tiene 19 millones aproximadamente, y la población objetivo son un poco más de 15 millones de habitantes, el 84% con una dosis ya colocada, y un 73% de la población que tiene su esquema de vacunación completo. Eso incluye además a ya más del 90% de los profesores de los colegios y de los parvularios y asistentes de la educación que tienen su esquema completo para poder, de alguna manera, ir retomando un tema también muy relevante, que es la presencialidad escolar para mantener la salud mental, física e intelectual de nuestros niños. La mayoría de las dosis administradas en Chile han sido de la vacuna inactivada de Sinovac, 17 millones, casi 18 vacunas Sinovac, casi 5 millones de la vacuna RNA mensajero de Pfizer, y algunas dosis menores de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, vacuna de vector de adenovirus, o de la vacuna CanSino, que también es una vacuna de vector de adenovirus. Si vemos ahora cómo se han comportado los diferentes rangos etarios, vemos que los adultos mayores, en general, su cobertura de vacunación está por sobre el 85, 88, 90%. Sin embargo, en la población de 40 a 49 años y 18 a 39, hay bastante rezagados y es muy importante, ojalá que podamos poner al día este tipo de población, porque, por ejemplo, frente a variantes como la variante Delta, que es más contagiosa, estos rezagados adultos justamente van a ser posiblemente los que van a ir a buscar esta variante para ir a contagiarlos. Y si vamos viendo el ritmo de vacunación, que sería otro de los datos que también pueden ser interesantes, y que es interesante de mantener en el tiempo para que sea efectivo, vamos viendo que cuando comienza la campaña, comienzos de febrero, hay un ritmo alto que incluso aumenta más consecutivamente en marzo, que coincidió también con un aumento en el número de casos, posiblemente eso movió más a la población a vacunarse, y posteriormente hay una caída, y que después de esa caída, más o menos ha alcanzado una estabilidad en rangos menores a lo que se alcanzó después del máximo punto de interés, pero que de alguna manera tiene que ser mantenida para que las vacunas lleguen a los brazos de las personas y pueda aumentarse la cantidad de población a ser vacunada. Obviamente, según el tipo de vacuna, necesitamos más o menos cantidad de población vacunada, como Chile ha vacunado con una vacuna inactivada, la vacuna de Sinovac, posiblemente tiene que apuntar para cortar no solamente la enfermedad grave, sino que también la transmisión, a vacunar a prácticamente toda la población que le sea posible. En cuanto a la seguridad, la verdad es que la seguridad observada para cualquiera de las vacunas que mencioné que han sido aprobadas en el país, ha sido realmente extraordinaria. Hemos visto que, por ejemplo, las reacciones, los ESAVIs, o los efectos supuestamente adversos atribuidos a la vacunación, este es un análisis del Instituto de Salud Pública, además, cuando ya iban más de 3 millones y medio de dosis puestas, tanto Sinovac y Pfizer en el país, los porcentajes, vean ustedes, de ESAVIs o de reacciones anafilácticas son realmente muy bajos y al hacer el análisis de casos de fallecidos que se sospechó que pudieran estar asociados con la vacuna, al final, ninguno de ellos ha sido atribuido a la vacunación. Así que, en ese sentido, el perfil de seguridad de las vacunas ha sido extraordinariamente alto. Eso se ha mantenido, digamos, y vean ustedes, de 3.600.000 dosis administradas, solamente 124 ESAVIs, que al ir a hacer el desglose y el análisis caso a caso, se va viendo que la seguridad ha sido muy efectiva. Ahora, uno se podría preguntar por qué Chile ha mantenido tantos casos si es que ha vacunado un porcentaje importante de su población. Y en ese sentido, y esto es válido, digamos, para los países de nuestra región, cuando uno considera una infección, y el proceso de la infección, en realidad no solamente el agente o el SARS-CoV-2, tiene que considerar también el hospedero, quien se infecta, su medio ambiente o su entorno, y en este caso también la intervención que vamos a realizar, que es propiamente la vacunación. En el respecto a los pederos, es muy importante siempre mantener el autocuidado y las medidas de protección, la mascarilla, la higiene de manos, la distancia social, la ventilación de los espacios, y quedarnos en casa si es posible, o si es que estamos sintomáticos, ir a testearnos si es que es así, es muy importante. Y obviamente en la medida que pasa el tiempo, puede haber un cansancio pandémico. En Chile sentimos, a la vuelta de las vacaciones de verano, un relajo y alguna apertura, que hizo que circulara y que nuevamente se retomaran también los casos. Por lo tanto, el autocuidado es fundamental y es un pilar esencial. Este tiene que estar siempre presente. Segundo lugar, el agente, sabemos que tiene la capacidad de contagiar 24 o 7, y que además puede ir generando variantes. Y esas variantes pueden ser más contagiosas. Por lo tanto, en el contexto de la vacunación, siempre vamos a necesitar tener a la mayor cantidad de personas con autocuidado y la mayor cantidad de vacunados, ambas en conjunto, para que le demos menos espacio a estas variantes si es que emergen en el país para que circulen. Y la verdad es que en el país hemos tenido, estos son los datos oficiales, circulación de la variante británica, P1 de Brasil, que ha sido de las más relevantes en esta segunda ola, Río de Janeiro, California, Nigeria, Nueva York, y no solamente casos importados, sino que también de transmisión comunitaria. Ya hacia junio, en los últimos informes, con el estudio de más de 314 secuenciaciones, veíamos que en Chile la circulación en junio es principalmente variante gamma, o P.1, pero ahora ya desde junio, como esto es dinámico, detección también de variante delta, con dos casos confirmados, el 24 y 28 de junio, desde viajeros de Estados Unidos y de Armenia, pero vemos ahora los primeros días de julio, hasta el 9 de julio, que hay más de 10 casos confirmados ya en el país, y si probablemente tengamos, como esta variante es más contagiosa, un repunte, una mayor cantidad de casos también. Lo que sí, hasta el momento, pareciera ser que la mayoría de las vacunas, incluso para la variante delta, siguen manteniendo su grado de efectividad o de protección, por lo menos para las vacunas de RNA mensajero, la vacuna de Oxford-AstraZeneca, la vacuna de Barat, parecen mantener, y esperamos que así sea, también para las vacunas inactivadas, que contienen el virus entero, mantener la protección, sin embargo, ahí no tenemos tantos datos para la variante delta, pero ojalá que se mantenga. Así, podemos ir viendo que como factores ambientales, y las medidas que ha tomado también el país, es importante, mantener siempre una buena comunicación de los riesgos, no relajar las medidas, y de alguna manera, la apertura de los lugares, hacer una apertura acorde a los riesgos. Ya sabemos y hemos aprendido cuáles son los de menos riesgo, las actividades en el aire libre, o las de más riesgo, como pueden ser los gimnasios, o los malls, o lugares cerrados, con grandes aglomeraciones de personas. Y siempre tener una estrategia, de testeo, tras habilidades y aislamiento, lo más potente posible, para que se vaya contrarrestando, el efecto de aparición de nuevos casos, o controlando el contagio. Porque ya sabemos que la movilidad, y aquí es interesante ver datos de movilidad, por ejemplo, en Chile, vean ustedes, estos son datos del Instituto de Sistemas Complejos, la Ingeniería, la Universidad de Chile, en donde ustedes pueden ver que al comienzo de la pandemia, puede haber un impacto muy alto, en las medidas en donde se dan, en los puntos rojos, cuando se decretan cuarentenas, cae la movilidad en un 35%, en un 40%. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, vean ustedes, las cuarentenas van teniendo cada vez menos impacto, en la movilidad, y aún menos en las comunas más vulnerables, o más pobres, en donde muchas de las personas tienen que salir, para mantener su sustento diario, y ahí también es importante, recurrir a medidas de apoyo social, en complemento a todo lo que hemos mencionado. Por lo tanto, esto, la vacunación va a funcionar, si es que va en conjunto, con las medidas de protección, de autocuidado individual y comunitaria, en la medida que hay un porcentaje de la población, que tenga un alto grado de vacunación, lo más alto posible, porque necesitamos tener un porcentaje importante de vacunados, para que eso vaya demostrando un efecto. Y el tipo de vacuna también puede influir. Hemos dispuesto, en el país, principalmente vacuna inactivada, Sinovac, que ha sido extremadamente segura, y extremadamente buena, y vamos a ver los datos de efectividad, en la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Ya para tener impacto, además, en la transmisión, o en ir cortando la gran mayoría de los contagios, la enfermedad más leve, posiblemente, hay otras vacunas, como las de RNA mensajero, que son más efectivas que las vacunas inactivadas, pero se pueden ir combinando en diferentes etapas, en la medida que vivimos diferentes etapas, en la pandemia. Y ofrecerla como una vacuna, en Chile ha sido gratuita, y ha sido voluntaria. ¿Cuáles han sido, y con esto ya voy terminando, los resultados de efectividad de la vacunación en Chile? Creo que es muy notable que, hace pocos días atrás, el 7 de julio, haya sido publicado en el New England Journal of Medicine, la experiencia del Ministerio, está publicado por el Ministerio de Salud de Chile, de la efectividad de la vacuna inactivada, la vacuna Sinovac, en Chile, vean ustedes, ahí está, cómo ha sido el proceso de vacunación, con personas que tienen solamente una dosis, que tienen dos dosis, o segundas dosis, etcétera, pero cómo se va notando el impacto, respecto a la incidencia, acumulada del COVID-19, y cómo va disminuyendo, cuando hay una sola dosis, cuando no están vacunados, o cuando hay vacunación ya de dos dosis. En esta vacuna inactivada, la verdad es que una sola dosis, no ha demostrado ser suficiente, se necesitan dos dosis, o esquema completo, ya después de 14 días la segunda dosis, se va teniendo un impacto, que es bastante significativo. Ya en el tiempo, veíamos desde febrero, en adelante, cómo iban evolucionando, los nuevos casos, y cómo las edades mayores, vean ustedes, 60, 69, 70, o más de 80, van cayendo, en la medida que se va vacunando, los ingresos a UCI, en esa población vacunada, fue lo primero, que se empezó a ir notando, también, que la vacuna tenía un efecto, y afortunadamente, también, en las defunciones. Llegando finalmente, ahora, hace poco tiempo atrás, a ver, una efectividad, y similar a lo que se reporta, en el artículo, en el New England Journal of Medicine, en Chile, de la vacuna, de Sinovac, la vacuna inactivada, de un 64% aproximadamente, de efectividad, para el COVID sintomático, un 87% para la hospitalización, un 90% para el ingreso a UCI, y un 86% para la protección a la muerte. Y, además, algunos datos de la vacuna de Pfizer, en Chile, 91% para el COVID sintomático, 97% para la hospitalización, 98% para UCI, y 91% para muerte. Vale decir, ambas vacunas, han tenido un gran impacto, en especial, en la enfermedad grave, severa, o el ingreso a UCI, o muerte. Por lo tanto, ya, después de, en el momento, hasta abril, y ahora, también, hasta junio, estamos viviendo, vivimos un pic en abril, importante, ya ha ido, duró bastante, hasta ahora, hasta julio, ya estamos empezando, aparentemente, a ver un descenso, un ritmo de vacunación adecuado, algo un poco más bajo que el inicio, incorporando nuevas vacunas, con aceptación adecuada, por parte de la población, una seguridad muy óptima, vamos viendo estos primeros datos, de eficacia, y, además, incorporándole a embarazadas, adolescentes, y, ojalá, más adelante, también, en los niños. No olvidar, nunca complementar la vacunación, siempre con las medidas de protección personal, comunitaria, y una estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, para ir viendo el impacto, posiblemente, se necesita tiempo, la vacuna, ha sido ofrecida vacuna, de manera gratuita, voluntaria, garantizando el acceso, ojalá, de la mejor manera, nunca bajemos la guardia, no relajemos las medidas, vamos comunicando siempre los riesgos, las vacunas dan una excelente protección, para una enfermedad severa y la muerte, y, ojalá, podamos vacunar a la mayor cantidad de personas, y lo más rápido posible, sobre esta hora, que nos podemos enfrentar a la emergencia, de nuevas variantes. Muchas gracias, eso quería comentar por usted, y agradezco la invitación, a estar en estas jornadas de atambre. Muy buenas tardes, gracias a la Asociación Latinoamericana de Pediatría, por la invitación a participar, en este evento, en estos próximos 20 minutos, les hablaré un poco, de cómo va la vacunación, contra SARS-CoV-2, en niños y adolescentes, no tengo ningún conflicto de interés, para declarar, y estos son los temas, que trataremos en el siguiente rato, y comenzamos con la importancia, de las vacunas, en el control de las epidemias, y es que nosotros, como pediatras, realmente, hemos visto los beneficios, de la vacunación, y de cómo las múltiples enfermedades, inmunoprevenibles, han caído, dramáticamente, a lo largo de los años, con la introducción, de las vacunas, entonces, este es un claro ejemplo, que muestra, cómo realmente, las vacunas, pueden ser importantes, en el control, de las epidemias, y realmente, los niños, son importantes, en alcanzar, la inmunidad de rebaño, estamos acostumbrados, a que los niños, sean la fuente primordial, de vacunación, y los adultos secundarios, pero para esta pandemia, estamos, viendo, el comportamiento, al contrario, y es que, pues si bien, la mayor parte, de la población, afectada, por COVID-19, es adulta, y es la que queremos, vacunar rápidamente, pues los niños, y adolescentes, también hacen parte, de esa población, que necesitamos vacunar, para poder alcanzar, la inmunidad de rebaño, entonces, si vemos un poco, cómo evolucionó, la investigación, de vacunas, en COVID-19, recordemos, que en diciembre, de 2019, se presentaron, los primeros casos, de COVID, luego, en enero, se presentó, o se describió, la secuencia, y se aisló, el virus, que permitió, finalmente, más o menos, en los meses, de marzo y abril, iniciar, la investigación, y desarrollo, de vacunas, en junio, de 2020, es cuando data, la primera administración, de vacunas, o la primera vacuna, aprobada, en la China, seguida, de la vacuna rusa, en agosto, para ese entonces, ya llevamos, un millón de muertes, por esta pandemia, luego, entre octubre, y noviembre, fue cuando se publicaron, los resultados, de fase 3, de las vacunas, de ARN mensajero, y en diciembre, de 2020, inició, la vacunación, masiva, en muchos países, del mundo, para mayo, de 2021, ya tenemos, varias vacunas, aprobadas, y fue el 10 de mayo, de 2021, donde se, aprobó, por primera vez, una de estas vacunas, para uso, en población adolescente, estas son las vacunas, en investigación, contra SARS-CoV-2, actualmente, tenemos, ocho aprobadas, pero ustedes, pueden ver, que hay muchas otras vacunas, que siguen, en investigación, en esa carrera, por encontrar, múltiples biológicos, que puedan servirnos, para controlar, esta pandemia, por diferentes frentes, esas vacunas, básicamente, tienen, tres tecnologías, una que es, pues, conocida, vacunas previas, que hemos utilizado, que es, básicamente, vacunas proteicas, donde se utiliza, un adyuvante, y básicamente, esa proteína, esa parte, del virus, es la que va a ir a estimular, el sistema inmune, y tenemos, dos tecnologías nuevas, que ya se han investigado, por varios años, pero que explotaron, durante esta pandemia, en investigación, y desarrollo, una, serían, las vacunas, de vectores virales, en donde utilizamos, el genoma, de la proteína, que queremos, fabricar, lo combinamos, con, con un virus, que sirve de transportador, y eso va a ir, hasta el sistema inmune, a producir, los anticuerpos, que necesitamos, y por último, tenemos las vacunas, de ARN mensajero, en donde lo que le estamos, inyectando al paciente, es el código, de ARN, que puede permitir, codificar, para esa proteína, y eso es lo que va a hacer, el sistema inmune, pues básicamente, producir, esa proteína, y esa proteína, va a ser reconocida, posteriormente, para poder inducir, la respuesta inmune, pasamos ahora, a ver un poco, los datos, y la carga, de la enfermedad, niños, entonces, en esta gráfica, vemos el número, de casos, de COVID-19, en personas, de acuerdo, a los grupos de edad, y como podemos ver, en menores de 18 años, básicamente, representan, del 10 al 15%, del total, de los casos, y por otro lado, si lo vemos, analizando, las muertes, vemos que los menores, de 18 años, solamente, representan, el 0.3%, del total, de las muertes, por COVID-19, eso significa, que definitivamente, es una enfermedad, que es menos agresiva, en los niños, de todas las edades, en este cuadro, quiero resumir, la evidencia actual, de las vacunas, en cuanto a estudios, y evidencia, de la vida real, es algo, pues muy ilustrativo, para mencionar, que realmente, las vacunas, hasta ahora, los adultos, han mostrado, que son relativamente seguras, que son inmunogénicas, y particularmente, el fuerte, es la capacidad, de prevenir enfermedad grave, que se cumple, para todos los biológicos, se sabe, que las vacunas, de vectores, y de ARN mensajero, tienen, aparentemente, una mejor capacidad, de prevenir la infección, y de prevenir también, formas leves, de la enfermedad, entonces, es importante, también, saber, que estas vacunas, que hoy en día, se están aplicando, se han aplicado, más o menos, 3 mil millones, de dosis, en todo el mundo, pero menos de 1%, ha sido, en países, de bajos ingresos, como se puede ver, en el mapa, y como se puede ver, en la gráfica, de abajo, en donde se ve, claramente, que son países, de alto, y mediano ingreso, los que se han llevado, la mayoría, de las vacunas, aplicadas hasta el momento, entonces, con estos datos, en pediatría, y en lo que tiene que ver, con las vacunas, pues tenemos unas realidades, en lo que tiene que ver, con los niños, pues básicamente, es que el riesgo, de infección, es bajo, esto lo hemos sabido, ya por bastantes estudios, que muestran esto, que la enfermedad, usualmente es leve, pero que dentro, de la población pediátrica, podríamos decir, que los niños, y los adolescentes, se comportan, un poco diferente, los adolescentes, tienen una presentación, un poco más cercana, a la del adulto joven, y son los más afectados, por el síndrome, inflamatorio multisistémico, asociado a COVID-19, y en lo que tiene que ver, con las vacunas, pues podemos decir, que han sido efectivas, en formas graves, que son seguras, pero que tienen efectos, secundarios importantes, como lo son, las reacciones alérgicas, que se han visto escritas, en las vacunas, de ARN mensajero, los casos, de miocarditis, y también los casos, de trombosis, en las vacunas, de vectores virales, y otra situación, fundamental, tiene que ver, con la escasez global, de biológicos, que obviamente, impide lograr, esa inmunización masiva, a escala global, entonces, con esos antecedentes, vamos, específicamente, a los datos, sobre la vacunación, en niños y adolescentes, entonces, este es el estado actual, de las vacunas, en niños, con relación, a la vacuna Pfizer, sabemos, que está aprobada, en mayores de 12 años, y que los estudios, en menores, están completos, para menores de 5 años, ellos esperan, dar los datos, para 2022, la vacuna moderna, tiene los datos, completos, para mayores de 12 años, y están en espera, y aprobación, y en menores de 12 años, ya tienen todos los datos, completos, están pendientes, pues, como de analizarlos, y están reclutando, en niños menores, de 5 años, la vacuna de Janssen, está reclutando, y igualmente, la vacuna de AstraZeneca, y la vacuna Sinovac, que es la otra, pues, que se utiliza en varios países, de nuestro continente, se sabe que en la China, está aprobada, desde los 3 años, entonces, ya enseguida, vamos a ver, un poco sobre estos datos, entonces, lo primero, que les voy a mostrar, es el estudio, que salió publicado, en el New England, sobre la vacuna de Pfizer, en adolescentes, este fue un estudio, fase 2-3, que incluyó niños, de 2 a 15 años, y pacientes, de 16 a 25 años, ellos incluyeron, más de mil niños, en cada grupo, incluyendo, el grupo estudio, y el placebo, lo que pudieron encontrar, era que los efectos adversos, eran, en general, leves, y parecidos, en el grupo estudio, y grupo control, sin diferencias significativas, la frecuencia, de eventos adversos, fue muy baja, .4% en el grupo estudio, y .2% en el control, y no se presentaron, para este estudio, casos de anafilaxia, de MISC, de fenómenos paralíticos, o de trombosis, la eficacia vacunal, que ellos describen, es del 100%, porque hubo 0 casos, en el grupo estudio, versus 16 casos, en el control, pero hay que resaltar, que ninguno, de estos casos, fue grave, o de pacientes, que hayan sido atendidos, en el hospital, también describen, la inmunogenicidad, que ellos mostraron, que fue superior, en el grupo de adolescentes, comparado, con el de los adultos jóvenes, y ustedes pueden ver, en la tabla, que los niveles, de títulos, de anticuerpos, con la mediana geométrica, fueron notoriamente mayores, en ese grupo poblacional, de 12 a 15 años, luego, de empezar a administrar, las vacunas de ARN, mensajero, no solamente, en población pediátrica, sino también, en adultos jóvenes, empezaron a ocurrir, estos casos, de miocarditis, y pericarditis, que alertaron, a la comunidad científica, y a todos los países, sobre posibles efectos, relacionados, con esta vacuna, estos casos, que se describían, eran particularmente, en adolescentes, y en adultos jóvenes, primordialmente, en hombres, comparado con mujeres, y se presentaban, más que todo, luego, de la segunda dosis, de la vacuna, y usualmente, dentro de la primera semana, después de la vacunación, entonces, después de esto, se han hecho, muchos análisis, y ha habido, muchas reuniones, en los diferentes países, que están aplicando, este biológico, particularmente, de Estados Unidos, tenemos muchos datos, y ellos han hecho, el análisis, de los potenciales riesgos, de las vacunas, de ARN mensajeros, después de la segunda dosis, particularmente, y han encontrado, que después de, aplicar, más de 130 millones, de dosis, los casos, de miocarditis reportados, siguen siendo bajos, solamente, se han reportado, alrededor de 700, 800 casos, hasta la fecha, que puede recoger, esta diapositiva, y ustedes ven, que en el análisis, por edad, definitivamente, se puede ver, que en el grupo, de 12 a 17 años, la frecuencia, de reporte, es superior, a otros grupos, de edad, y es mayor, en hombres, que en mujeres, pero incluso, en hombres, la frecuencia, de casos, es de 62 casos, por cada millón, de dosis aplicadas, esto, pues es una frecuencia, bastante baja, y que si se compara, con los posibles beneficios, de la vacuna, para prevenir COVID, de formas graves, pues obviamente, el beneficio superior, vamos a los datos, de Moderna, todavía no están publicados, esto es el estudio, que llamaron, Team COVID, y es un reporte, de prensa, donde anuncian, los resultados, de su fase 2-3, en adolescentes, ellos lograron, aleatorizar, cerca de 4 mil, participantes, lo primero, que hicieron, fue buscar, que el desenlace, en inferioridad, en inmunogenicidad, al comparar, con el estudio, fase 3 de los adultos, se cumpliera, para poder continuar, con el estudio, lo que ellos reportan, es una eficacia, del 96%, en participantes, cero negativos, con al menos, una dosis, y el 100%, luego de la segunda dosis, hablan de que, la vacuna, fue bien tolerada, la mayoría, de los efectos secundarios, fueron leves a moderados, con la primera dosis, se vio sobre todo, dolor, en el sitio, de la aplicación, y con la segunda dosis, básicamente, dolor de cabeza, amialgias, pero no hubo, ningún evento grave, ellos están en espera, de autorización, por la FDA, para empezar a aplicar, este biológico, y este es el estudio, de la vacuna, de Sinovac, la vacuna china, que salió, muy recientemente, en donde ellos, publican los resultados, de seguridad, tolerabilidad, e inmunogenicidad, fue un ensayo, clínico, fase 1, 2, doble ciego, comparado con placebo, en realizado, exclusivamente en la China, ellos incluyeron, 550 niños, de 3 a 17 años, 71 en la fase 1, y 479 en la fase 2, excluyendo pacientes, expuestos, e infectados, y utilizaron, las dos dosis, de Sinovac, a los 0 y 28 días, con dos dosis, de 1.5, y de 3 microgramos, lo que se pudo ver en los resultados, es que la frecuencia de efectos adversos, fue muy similar, en las dos dosificaciones, versus el placebo, y en la cero conversión, definitivamente, se vio que con ambos, con ambas dosificaciones, se alcanzaba una cero conversión máxima, con la primera y con la segunda dosis, comparado con el placebo, pero que los títulos, medidos por mediana geométrica, de anticuerpos neutralizantes, fueron superiores, cuando se utilizó, la dosis de 3 microgramos, y por ende, lo que ellos recomiendan, es continuar los estudios, con esta dosificación, para pasar a la fase 3. ¿Qué dicen los entes reguladores, acerca de estas vacunas? Entonces, en Estados Unidos, ellos no ven otras opciones, cercanas de vacunas, para adolescentes, por lo tanto, dicen que el beneficio, es superior al riesgo, y que la protección, de adolescentes, ofrece una barrera adicional, que facilita llegar, a la inmunidad del rebaño, también ayuda a prevenir, el desarrollo, y la circulación, de variantes. Por otro lado, en Europa, en cuanto a la vacunación, en adolescentes, ellos lo consideran, en el contexto, de cubrir a toda la población, dicen que los adolescentes, con alto riesgo, de COVID grave, se deben considerar, prioritarios, para recibir la vacuna, que comparado, con otros grupos etarios, probablemente, el beneficio individual, es limitado, y la relación, beneficio-riesgo, es reducida, y que como beneficio, en la medida de salud pública, solamente será proporcional, si la frecuencia, de transmisión comunitaria, es muy alta, y la prevalencia, de comorbilidades también, lo otro que mencionan, es que no debe, considerarse, esta vacunación, en adolescentes, si, no hay acceso, a vacunas, para otros grupos, de mayor riesgo, de tener enfermedad grave, igual, tono tiene, la organización mundial, de la salud, donde mencionan, que los niños y adolescentes, tienen enfermedad leve, que salvo, si son parte, de un grupo, de alto riesgo, de COVID-19, vacunarlos a ellos, es menos urgente, que a los adultos mayores, que a las personas, con comorbilidades, y a las personas, de la salud, por ahora, ya solamente, avalan, la vacuna Pfizer, BioNTech, para adolescentes, porque es la única, probada, y que se necesita, más evidencia, para recomendar, otras vacunas, para niños, ¿qué podemos decir, sobre la prevención, de la enfermedad, en niños, con la vacunación, en adultos? Afortunadamente, lo que hemos visto, es que en países, que tienen vacunación, masiva, y pongo el ejemplo, de Israel, que es uno de los países, que más población, ha vacunado, los casos, en niños, a partir de enero, de 2021, también disminuyeron, significativamente, más del 98%, con la vacunación, en adultos, entonces, esto quiere decir, que al prevenir la infección, en adultos, definitivamente, estamos teniendo, un efecto positivo, en los niños también, y al hacer, ya un análisis, poblacional, en un nivel comunitario, ellos evaluaron, en este estudio, la protección, en pacientes, no vacunados, y lo que encontraron, es que cuando había, tasas elevadas, de vacunación, en comunidades definidas, se asoció, con disminución, considerable, de infecciones, en individuos, no vacunados, menores de 16 años, y ellos encontraron, que por cada 20 puntos porcentuales, de individuos vacunados, la fracción de pruebas positivas, en los no vacunados, disminuía, significativamente, por esto, es importante, vacunar, la mayor cantidad, de adultos posibles, para lograr este efecto, ahora, deben preocuparnos, las variantes, pues en principio, nos preocupa, que las variantes, que van emergiendo, sean más transmisibles, que tengan, mayor evasión, del sistema inmune, y que puedan relacionarse, con mayor gravedad, lo cierto, es que los datos, que hay hasta ahora, con evidencia, estudios de laboratorio, y en el mundo real, es que todas, las vacunas, disponibles, o por lo menos, las más difundidas, son efectivas, contra las variantes, que han resultado, por eso, es importante, seguir vacunando, incluso, ante la aparición, de estas variantes, hay varias preguntas, por resolver, entre ellas, saber cuál es el intervalo, más apropiado, se sabe que lo normal, es aplicarla, de acuerdo a como lo recomienda, el fabricante, durante los estudios clínicos, pero hoy en día, tenemos más datos, que aparentemente, extender los intervalos, podría ser igual, o más efectivo, para mantener inmunidad, cuánto va a durar, esa protección, es algo que todavía, no sabemos con certeza, cuál es el papel, de los niños, y la efectividad, de las vacunas, contra todas las variantes, si vamos a necesitar, o no refuerzos, modificados, o periódicos, si se pueden, o no administrar, con otras vacunas, de forma segura, se sabe que ya, hoy en día, los CDC, y los entes, internacionales, lo permiten, pero no hay suficientes datos, y si habrá, en algún momento, vacunas combinadas, que combinen, en varias infecciones, así como ocurre, con las vacunas, que utilizamos normalmente, en niños, igualmente, no tenemos suficientes datos, de intercambiabilidad, cada vez emerge más información, de que, se puede lograr, una respuesta inmune robusta, si empezamos, con vacunas, de vectores virales, y hacemos refuerzos, con vacunas, de ARN mensajero, pero todavía, no hay datos en niños, entonces, como conclusiones, podemos decir, que la pandemia, ha impulsado, el desarrollo de vacunas, con nuevas tecnologías, que los niños, de todas las edades, hacen parte, de la población, para alcanzar, la inmunidad de rebaño, en adolescentes, las vacunas, han mostrado, un perfil de seguridad, inmunogenicidad, y eficacia, que son similares, o superiores, a los de la población adulta, también, podemos decir, que la vacunación, masiva en adultos, ha mostrado, tener un efecto positivo, en menores, por lo tanto, podemos concluir, vacunamos a los niños, claro que sí, pero ellos, deben esperar su turno, porque en ellos, sabemos que la mortalidad, es baja, y se necesitan, todavía, muchas vacunas, en población, de mayor riesgo, antes de poder, vacunar masivamente, a los menores de edad, obviamente, necesitamos, muchos más datos, y muchas más, mucha más vigilancia, para poder estar atentos, a estas nuevas variantes, que de pronto, puedan afectar, la efectividad, de la vacunación, con esto termino, doy las gracias, de nuevo, a la asociación, latinoamericana de pediatría, por la invitación, espero que esta información, haya sido de mucha utilidad, y quedo atento, a cualquier pregunta, que resulte, en la sesión, ahí comparto, mis datos de contacto, y les agradezco mucho, y que sigan disfrutando, del evento, muchas gracias. 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 Buenas tardes, y bueno, agradecer a nuestros conferencistas, que nos ilustraron, bastante bien, sobre, este tema de actualidad, en vacunas, en COVID-19, y quiero contarles, que tenemos varias preguntas, que nos han llegado, a nuestro público, que voy a empezar, a hacerse las, entonces, aquí, hay una pregunta, que nos dice, para el doctor, Juan Pablo Torres, ¿qué ha hecho Chile, para lograr, que la población, acepte la vacuna, y tenga, un porcentaje, bajo, de aquellos, que no se vacunan? O sea, ¿cómo ha hecho Chile, para lograr, esa confianza, en las vacunas? Sí, gracias, doctora Fama, un gusto estar, reitero, con ustedes, en estas jornadas, las del APE, junto al doctor Carlos Torres, Alejandro Díaz, también, y usted, así que, un gusto. Yo creo que, a ver, es imposible, no pensar, de que, el impacto, que puede haber, en los programas, de vacunación, requieren historia, requieren trabajo, y requieren una educación, de la población, creo que, de alguna manera, afortunadamente, en nuestro país, ha habido, una cultura, y un programa nacional, de inmunizaciones, que, que ha sido, lo suficientemente, intenso, y, y sólido, para, estar, integrado, en el pensamiento, de la población, respecto, a la importancia, que tienen las vacunas, ahora, es cierto, que esta es una situación nueva, es un patógeno nuevo, es una, son vacunas, que se desarrollaron, de manera muy rápida, no, no, no saltándose las etapas, afortunadamente, pero sí, con un desarrollo muy rápido, y en donde, entonces, podría haber algún grado, de, de desconfianza, o de inseguridades, pero, que se tienen que, yo creo, que ha servido mucho, los antecedentes, de la seguridad, de siempre mantener buenos programas, de vacunación, y saber que, si se incorpora una nueva vacuna, en el país, ya los programas, ya sea, ahora, durante una pandemia, eso también va a seguir, los mismos procesos, que son rigurosos, para asegurar, que lo que esté aprobado, en el país, van a ser vacunas, vacunas que son seguras, que son inmunogénicas, que generan una respuesta, y que nos terminan, protegiendo, y después, el sistema, se ha ido retroalimentando, también, en el tiempo, porque ahora, en Chile, con más de 25, 26 millones de dosis, ya, administradas, en el país, vemos que la seguridad, que habíamos dicho, que por los estudios, era, se iba a producir, efectivamente, se produjo, y la verdad, es que todas las vacunas, que se han aprobado, en Chile, han demostrado, tener una seguridad, realmente, extraordinaria, y bueno, y además, ahora, ya estamos empezando, a tener los primeros datos, de las efectividades, y la protección, que van brindando, las vacunas, que hacen que, haya, afortunadamente, un porcentaje, bajo de la población, que no se quiera vacunar, sin embargo, igual, tenemos rezagado, sobre todo, en edades más jóvenes, bajo los 40 años, sobre todo, bajo los 30, y con la emergencia, de variante, actualmente, en Chile, ya tenemos varios casos, detectados, por ejemplo, la variante Delta, que sabemos, que es más contagiosa, es aún más urgente, que esos grupos rezagados, vayan a vacunarse, lo antes posible, y en el mayor número, para tener su esquema, al día, así que, yo creo que es una mezcla, de la situación, que se va viviendo, en el momento, pero muy, muy, también, con muchos pilares, respecto, a la tradición, que hay en los países, nuestros, latinoamericanos, de los procesos, de vacunación, y que si no, tenemos que reforzar, y educar, cada vez más también. Sí, eso es un proceso continuo, la educación en vacunas, y bueno, ese es el resultado, de tantos años, de un programa robusto, y con tanta credibilidad. Bueno, muchas gracias, por acá hay una pregunta, muy interesante, yo creería que, para el doctor Alejandro, dice, ¿cuándo se estima, podremos vacunar, a los menores de 12 años, para que puedan asistir, a clases presenciales, en los colegios? Valga, que quiero preguntarles esto, yo creo que, todos me pueden contestar, incluido el doctor Torres, porque, desde mi humilde opinión, creo que no necesitamos, estar vacunados, pero, los niños, los niños, pero bueno, quiero dejarles los expertos, para que me contesten, esta pregunta, por favor. El doctor Juan Pablo, el sol a mano, quiere contestar. No, pero por favor, Alejandro, yo quiero hacer un comentario, pero, sí que, claro que es, Sí, muchas gracias, a la doctora, que realiza la pregunta, de hecho, pues le escribí algo, ahí en el chat, pues como mencioné, digamos que los laboratorios, ya tienen algo de datos recogidos, y se espera que más o menos, entre septiembre y noviembre, estén presentando, los resultados preliminares, de los datos, en esta población, y pues si se da, de forma similar, a lo que ocurrió, con la vacunación en adultos, en donde se solicitó, autorización de emergencia, para utilizarlo, esperaríamos que pronto, alguna de estas vacunas, se pueda estar empezando a aplicar, a finales de este año, o comienzos del próximo, sin embargo, estoy de acuerdo, con la doctora Marcela, y yo creo que es importante decir, que, pues el regreso al colegio, no debe estar condicionado, con la vacunación en niños, y por eso, pues recalqué al final, que, que la vacunación en adultos, es prioritaria, y que la vacunación masiva, de ellos, ha tenido un efecto positivo, al proteger indirectamente, a los niños, entonces, yo creo que si a los niños, los protegemos, vacunando al grupo familiar, y teniendo a los maestros, vacunados en los colegios, eso sumado a las, a las medidas de bioseguridad, que cada institución, debe establecer, de acuerdo a, a sus recursos, y su capacidad, debe ser más que suficiente, para que los niños, puedan regresar al colegio, sin tener que esperar, hasta que ellos, puedan ser vacunados. De pronto, Marcela, tú, tú has sido una experta, y una banderada, en Colombia, en el tema, y te has visto envuelta, en, en unas controversias gigantes, creo que todos nosotros, yo el otro día, estuve en un Facebook Live, que me dijeron, que había 45 mil papás, de los cuales, supongo que 20 mil, me querían matar, y 25 mil, estaban de acuerdo conmigo, en Colombia, la controversia ha sido grande, pero en Colombia, los niños, han vuelto al colegio, hace ya un tiempo grande, entonces, eso puede ser diferente, de otros países, que nos están oyendo, porque sé que en Latinoamérica, la experiencia, ha sido muy diferente, y que hay países, que siguen totalmente cerrados, en ese tema, nosotros tenemos, una experiencia, un poquito ya más, larga sobre el tema, así que, digamos, que como se dice previamente, la vacunación de profesores, es fundamental, ojalá, tuviéramos también, la vacunación de niños, pero como dice Alejandro, estoy de acuerdo, hay que esperar un poquito, la fila, pero, sobra decir, que como pediatras, entendemos las grandes ventajas, de que el niño vuelva a su parte escolar, creo que eso, no, no lo vamos a discutir ahora, pero sí, como médicos, debemos ser, bastante, digamos, propulsores, aquí, así como es de la vacuna, de que los niños tengan su educación, de la manera más social posible, particularmente, los niños más pequeños. De acuerdo. Quería hacer también un comentario, yo creo que en Latinoamérica, hemos tenido en común, que somos la región del planeta, que probablemente, no probablemente, los datos muestran, que somos el continente, que más días de clases presenciales, hemos no tenido con nuestros niños, y ese es un dato, y a veces el doble, de otros continentes en el planeta. Entonces, claramente tenemos que preocuparnos de eso. Eso lo tenemos en común. Lo segundo, es que el concepto de que las escuelas, y también... Servimos al doctor Juan Pablo, la señal. Bueno, creo Marcela, que lo que quería decir Juan Pablo, mientras se conecta, era que los jardines, son un sitio, de menos transmisibilidad, que muchos otros entornos, siempre y cuando se cumplan, las medidas de bioseguridad, y de nuevo, a mí me encantaría, que tú dijeras un comentario sobre eso, porque has sido, una experta, en este tema en Colombia. Gracias, Carlos. Sí, realmente, es importante, la vacunación de los adultos, como una estrategia, y lentamente, vamos llegando al turno, de los adolescentes, pero definitivamente, hay que seguir, las medidas de bioseguridad, y los niños deben seguir, las medidas de bioseguridad, para disminuir, el riesgo de transmisión, como todos los estudios, han mostrado, que realmente, la transmisión, entre los mismos niños, es mucho más baja, realmente, consideramos, que la protección, sea más, para los adultos, y por la direccionalidad, de la transmisión, de la infección, entonces, pienso, que como parte fundamental, la vacunación, en los adultos, en los profesores, y en el personal administrativo, y docente, seguido, de la continuidad, de las medidas, de bioseguridad, que responsablemente, llevamos más de un año, debemos haber enseñado, a nuestros hijos, a los pacientes, a los niños, a todos, a seguir estas medidas, bueno, recuperamos al rector, Juan Pablo, gracias, no, era solamente, dos cosas muy cortas, ultra cortas, lo tercero, que quería comentar, era que, totalmente de acuerdo, con que no necesitamos, tener, una vacunación, ni de los adolescentes, ni de los niños, para el retorno a clase, la evidencia muestra, incluso antes de que vacunáramos, de que las escuelas, si se toman las medidas, pueden ser lugares, en que se puede minimizar, el riesgo de contagio, y lo último, era contarles, y vamos a ver, qué es lo que pasa, porque en Chile, desde hoy, hubo cambios, en el ajuste, del plan de pandemia, y las escuelas, pueden ahora abrir, en todas las fases, incluyendo, las fases de cuarentena, con los resguardos, sí, y obviamente, espero, que con transmisiones comunitarias, que no vayan a estar, muy altas, porque si no también, sabemos que eso puede, transferirse a los colegios, y producir algunos brotes, pero bueno, son cosas que, vamos a ver, y qué datos aparecen, al respecto. Sí, ahí como concluimos, que básicamente, lo que, el COVID-19, en niños, es reflejo, de su transmisión comunitaria, entonces, debemos, estar atentos a eso, y por eso, la importancia, de las medidas. Bueno, aquí hay varias preguntas, sobre vacunas, quisiera, voy a tratar de juntarlas, en algunas, que dice, en relación a la vacuna, de Johnson & Johnson, se tienen datos, si presentan protección, contra la variante Delta, y, en ese orden de ideas, también, específicamente, sobre la vacuna Pfizer, y qué opinan, de una tercera dosis, en caso de la Pfizer. Marcel, si quieres, hago esa. Johnson & Johnson y Delta, ha habido una comunicación, de prensa, del laboratorio, que dice, o habla, de la, actividad in vitro, o sea, ustedes saben, que se hace estudios, con pseudoviriones, y se mira, la actividad, y, el laboratorio, ha divulgado eso. De pronto, ustedes han visto, que en la presentación, tanto de Alejandro, como de Juan Pablo, presentaron una tablita, de Eric Topol, les recomiendo, que a todos lo sigan, yo creo que, aprendemos mucho, de el doctor Topol, y nos ahorra tiempo, todos los días, a todos, también nos hace, gastar tiempo, que nos hubiera leer, todos los, dos mil artículos, que publica cada día, pero, yo le estoy inmensamente agradecido, cuando lo conozca, voy a darle un abrazo, pero, esa tabla de Eric Topol, lo que dice, es que, con Johnson, todavía no tenemos datos, de efectividad, o sea, no tenemos datos clínicos, hay de laboratorio, no tenemos datos clínicos, clínicos, tenemos de Pfizer, tenemos de AstraZeneca, y, y de Moderna, en menor proporción, de efectividad, con Delta, recordando siempre, la necesidad, de las dos dosis, que eso es muy importante, entonces, no quiere decir, que Janssen, no la tenga, sino que, los estudios, digamos, de efectividad, demoran más, porque, hay muy pocos pacientes, en los Estados Unidos, vacunados, con Janssen, comparativamente, con Pfizer, y con Moderna, y Pfizer, tercera dosis, o, cualquiera tercera dosis, y yo creo que, esa es la pregunta, del millón, para todos nosotros, y tenemos que tener, mucho cuidado, no sé qué piensen, mis colegas, sobre lo que uno, tiene que decir, yo le digo a mis, a mis pacientes, que me preguntan eso, todos los días, que una cosa, es lo que yo les cuente, en la cafetería, del hospital, en el primer piso, sin bata de médico, y charlando, entre nosotros, de la tercera, y la cuarta, y la quinta dosis, y otra cosa, es como doctor, hasta que no estén aprobadas, si no tenga una evidencia, yo no voy a recomendar, la tercera dosis, porque necesito saber, en qué momento, y cómo, está basado eso, pero tampoco estoy negando, que hacia allá vamos, evidentemente, pero digamos, que por ejemplo, aquí en nuestro país, la gente tiene dos dosis, de una vacuna, y quiere irse al exterior, a ponerse una tercera, de otra, pues, hombre, espere un poquito, tal vez, ahora, recuerden que el CDC, en la última presentación, que hizo hace 10 días, dijo, que había que mirar, el grado, de contacto, que queda, tiene cada uno, una cosa, somos los médicos, el trabajador de salud, con más contacto, el grado, de disminución, de la inmunidad, el grado, de inmunosupresión, del hospedero, y las variantes, del virus, y eso nos van a permitir, decir, cuándo aplicar, una tercera dosis, o una segunda, en las pacientes, que tienen una dosis, no sé qué opinen ustedes, pero yo en eso, soy cauto todavía, entendiendo, que obviamente, hacia allá vamos, pero no quiero dar, ninguna recomendación, en especial, que son más cosas, de prensa, que otra cosa, ahora, artículos aparecen, todos los días, revisen el New England, de ayer, y hay cantidad, de papers, que van hacia allá, pero todavía, esperemos un poquito, de información, de inmunosupresión, de inmunosupresión, de inmunosupresión, de inmunosupresión, respecto a lo de la tercera dosis, creo, y estar muy de acuerdo, con Carlos, respecto a la necesidad, de tener datos, y tener estudios, al menos de seguridad, e inmunogenicidad, y también, porque quizás vamos a tener, que hacer algunas, eventualmente, combinaciones, o terceras dosis, ya sean homólogas, con la misma vacuna, del esquema primario, o con una vacuna distinta, del esquema primario, y la mejor forma, de tener seguridad, de proteger nuestros programas, de vacunación, es generando, los estudios, que pueden ser rápidos, pero que nos entreguen, esa información, para tomar la decisión, en el caso de Chile, también va a depender, del tipo de vacuna, porque no todas las vacunas, probablemente, son exactamente iguales, y en el caso nuestro, probablemente, las vacunas inactivadas, pueden tener, una respuesta inmune, que pudiera necesitar, antes, una dosis de refuerzo, sobre todo, en la población de más riego, en los adultos, muy mayores, o si queremos mantener protegido, o lo más protegido posible, al personal de salud, pero creo que eso, tiene que pasar, por una fase, siempre de ciencia, y de evidencia científica, para hacerlo, de la mejor manera. Ok, hay varias preguntas, respecto a esa intercambiabilidad, que yo creería, que no es tanto intercambiabilidad, sino como, se está preguntando, sobre, por ejemplo, si se utilizó, una vacuna, de la inactivada, por ejemplo, si se haría necesario, un siguiente, va a ser una vacunación, más bien, con vacuna de ARN mensajero, entonces, porque hay varios comentarios, sobre la vacunación, en Chile, que la mayoría, de la población, se vacunó, fue con Sinovac, entonces, si se justifica, colocar luego, una vacuna de ARN mensajero, o a la población adolescente, que está más dirigida, para Pfizer, ¿qué opinión tiene? Perdón, solo quizás, quería contarles, que en Chile, conocimos esta semana, supimos que, el Ministerio de Salud, está coordinando, un estudio, que ya está en marcha, en alrededor de 580, participantes, que recibieron, dos dosis de vacuna, inactivada de Sinovac, y van a haber, varias ramas, ya sea de placebo, o una tercera dosis, con placebo, con vacuna Pfizer, con vacuna Sinovac, o con vacuna Oxford, AstraZeneca, ahora esos datos, claro, son los que esperaríamos, para saber, y tener la evidencia, respecto a después, ir tomando, para las decisiones, en base a ello, más lo que se haga, en otros países, pero, pero eso podría contarles, por lo menos, que está ocurriendo, en este momento, en Chile, por lo que sabemos. Ok, bueno, gracias. En Canadá, se aprobó, heterólogo, AstraZeneca, Pfizer, desde hace un mes, y se está recolectando, mucho dato, también porciones de Italia, y regiones de España, lo otro que hizo Canadá, y eso me parece súper importante, es que permitió la intercambiabilidad de vacunas, entre RNA mensajero, se puede poner moderna, y luego Pfizer, o la que haya, y el artículo de ayer, del New England, que es muy interesante, de AstraZeneca, más moderna, que muestra una inmunogenicidad muy importante, no tenemos datos, por supuesto, de efectividad, y que su último párrafo dice, que eso podría tener importancia, en la tercera dosis, pero digamos, es lo que sabemos por ahora, con Janssen, yo no tengo nada, que se pueda hablar, pues, publicado. Ok, y doctor Alejandro, ¿qué opina sobre la vacunación, de la embarazada, y la madre lactante? Bueno, sí, una pregunta muy importante, pues hasta ahora, de las vacunas, que más datos tenemos, en gestantes, y mujeres lactantes, pues de nuevo, es con las vacunas de ARN mensajero, hay datos de seguridad, hay datos de inmunogenicidad, hay datos de eficacia, en diferentes trimestres del embarazo, y durante el periodo de la lactancia, mostrando que hay producción de anticuerpos, que estos anticuerpos pasan, de forma segura, al feto, y que podrían brindar protección, pues al bebé recién nacido, y al lactante, entonces, en muchos países, incluso en el nuestro, se está vacunando ya, mujeres gestantes, y mujeres, en etapa de lactancia, temprana, con vacunas de ARN mensajero, con el fin de brindar, esa protección adicional, datos de efectividad, como tal, no conozco, pero pues, digamos que, la población infantil, pues digamos que, menor de un año, podría, pues verse muy beneficiada, con esta, digamos que, protección indirecta, al vacunar a gestantes, mujeres lactantes, y perdón, agrego, no conozco datos, con las otras vacunas, no sé si mis colegas conocen, de hecho, no, en Colombia, como tú sabes, han puesto, como no había mucha disponibilidad, Pfizer estos días, ha visto uno, que ha habido, no sé si errores, o ligerezas, y han aplicado otras vacunas, que el ministerio sabe, y está mirando, pero en realidad, no se debe aplicar, por ahora, ninguna otra, que no tengamos aprobación. Ok, gracias. Yo, bueno, y hablando de sindemia, doctor Carlos, yo creo que esta pregunta, es perfecta, porque nos dice, que cuál será la consecuencia, a mediano plazo, de la disrupción, de los servicios de vacunación, durante la pandemia. Una excelente pregunta, me gustaría mucho, después miro, a ver quién me la hizo, porque es una excelente pregunta, yo creo que la disrupción, existe, la disrupción, fue el año pasado, muy importante, en este tipo de eventos, hablamos mucho, de esos temas, con todos ustedes, y la disrupción persiste, podemos hablar un poquito, de cada uno, de los países, en Colombia, se trabajó mucho, a final del año pasado, y se logró, al final, tratar de hacer, como una, un reatrape, una puesta al día, y terminamos, como apenas, con un 5 a 7 por ciento, menos de vacunación, que a final del 2019, cuando llegamos, a estar como con 25 por ciento, a mediados del año, pero este año, no vamos nada bien, y los servicios, siguen con disrupción, también, yo creo que depende, de cada país, aquí nosotros, tenemos que, dentro de ciertas fortalezas, enfatizar, algunas fallas, que tenemos que resolver, y es que, la vacunación de COVID, ha sido totalmente, aparte, de la vacunación, del plan ampliado, de inmunizaciones, y eso, pues obviamente, no me voy a meter, en el trabajo, tan duro, y hercúleo, que tienen los, ni más faltaba, pero sí, creo que a mediano plazo, y particularmente, si la vacunación, de niños, se vuelve una realidad, creo que eso, hay que integrarlo, para poder aprovechar, esas fortalezas grandes, del programa ampliado, de inmunizaciones, que nosotros tenemos, entonces, yo creo que, la disrupción, va a seguir, en eso, nosotros los médicos, también tenemos, una gran importancia, en no generar, oportunidades perdidas, por favor, sea directa, o indirectamente, cuando vacunamos, o cuando mandamos, la vacunación, y siempre, insistir mucho, en nuestros pacientes, en todos los programas, que los ministerios, estén haciendo, para mantener, las vacunas, lo más vivas posibles, y como se dijo, previamente, yo pienso que, una de las respuestas, a la pregunta, primera que le hicieron, a Juan Pablo, de Chile, y su buena confianza, es lo que él dice, es, no solamente, pensar en que la enfermedad, lo va a matar a uno, sino, la comunicación constante, con la comunidad, que en eso, a veces fallamos, y la comunidad, es muy, muy dada, a irse a otras noticias, entonces, por favor, el seguir, todos insistiendo, en la vacunación, el ser muy estrictos, cuando aparece, que la miocarditis, de la RNA mensajero, que el Guillain Barré, del Johnson, el decirles, mire, manejar muy bien, el tema de riesgos, y dejar claro, que nosotros, no tenemos ninguna duda, sobre la vacunación, y al transmitir eso, la gente lo va a entender, como que, los líderes, podemos decirle eso, si manifestamos dudas, que hay que seguir mirando, que cuidado con esto, la gente se va, a, a ir en desbandada, de las vacunas, creo que eso es importante. Bueno, y, bueno, siguen preguntas, de intercambiabilidad, de vacunas, y de regreso al colegio, que sigue siendo, un tema, candente, y dice, así, considerando, que la vacuna, aplicada a los maestros, no sé qué país, me estarán refiriendo, tiene más baja, inmunogenicidad, que es cancino, para evitar riesgo, de contagio, en el retorno, a clases, recomendamos aplicar, una segunda dosis, de la misma, en seis meses, como se ha dicho, la intercambiabilidad, con qué otro tipo, de vacuna, por ejemplo, el reglamento mensajero, o qué opinan. Pues, yo creo, o sea, nosotros aquí en Colombia, no tenemos información, de cancino, porque no fue una molécula, que haya llegado acá, tampoco realmente, conozco, conozco, pues, de la experiencia, que haya tenido, Chile específicamente, con esa molécula, o algún otro país, obviamente, por las características, de la vacuna, uno pensaría, que las cifras, pudieran ser, algo similares, a lo que es la vacuna, de Sinovac, pero realmente, no conocemos, no conocemos información, pues, yo particularmente, no conozco nada, ya lo habíamos dicho, que si no conocemos, con Sinovac, ni con Janssen, solamente hay unos datos, con AstraZeneca, combinadas, con vacunas de ARN, mensajero, yo creo que es muy prematuro, para emitir alguna, recomendación específica, con los maestros, que han recibido, esta molécula, no sé si el, si el doctor Torres, los doctores Torres, tengan algún comentario, yo tuve la oportunidad, de estar en una, webinar, esta semana, en México, con México, y yo sé que el problema, es allá, hay una discusión, tremenda en México, sé que ha habido, una controversia, grandísima, yo lo único, que puedo decir, es sin tener experiencia, sé que en Chile, con Juan Pablo, se están, o en Chile, se está trabajando, cancino, cancino, es una molécula, de adenovir, que se supone, que es una sola dosis, en los estudios, de inmunogenicidad, tuvo problemas, porque, porque esa molécula, esa, es los que tenían, anticuerpos previos, contra el adenovirus, como que hacían, menos respuesta inmunológica, y eso llevó, a ciertas dudas, y además, se promueve, como una sola dosis, yo no sé, si es buena o mala, todas las vacunas, de coronavirus, son buenas, sé que la efectividad, cambió en Pakistán, de otros países, y en Pakistán, fue muy buena, pero sé que en México, la controversia, es porque, parece que se dice, que entró como, sin mucha aprobación, y muchos estudios, y se le aplicó, a los maestros, y pues, ese me parece, un tema muy, muy complejo, con los maestros, no se juega, en Colombia, menos, que poner, una muy buena vacuna, entonces, creo que el tema, va por ahí, yo, sé que también, están discutiendo, porque en ese webinar, lo decían allá, de la segunda dosis, y sé que hay mucha, dificultad, en la prensa, sobre el tema, yo diría, que por ahora, hay que aplicar, una dosis, como dice el laboratorio, pero creo que, esa molécula, le faltan, algunos datos, como para que, sea, digamos, una molécula, ampliamente, aplicada, pero estoy hablando, sin conocimiento, de causa, lástima, que Juan Pablo, se haya cortado, porque ellos, están trabando, la molécula de cancino, pero eso es lo que yo sé, de cancino, hasta donde, mi conocimiento, llega. Bueno, muchas gracias, quiero agradecerles, a nuestros conferencistas, por una maravillosa tarde, de mucho aprendizaje, y a ustedes, por haber asistido, y estar tan activos, porque el chat, se sigue moviendo, pero en aras del tiempo, y respeto a nuestro programa, toca despedirnos, mil gracias a todos.